Te iré a buscar Sin esperar Que cambien los semáforos Al ver Hoy encontraré La forma de clavarte bien los vienes Desmigaré Sin compasión Corazón de dulce Mandarín Te daré un amor Que ni siquiera en sueños tuviste nunca Un café cargado para todos Y la noche va mucho mejor Me enamoro de ti Me enamoro de ti Por tu forma de ser El olor de tu piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti sin duda Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de miel Y tu pálida piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Hasta afirmar En el azul del cielo Tú escribirás mi nombre cada día Yo me vestiré De primavera de primavera De primavera llena de sonrisas Y sin duda Y sin duda Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de miel Y tu pálida piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Hasta afirmar Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro de ti Me enamoro de ti Hasta afirmar Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de miel Y tu pálida piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Sin duda Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de miel Y tu pálida piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Hasta afirmar ¡Gracias!